Hola, hola a todos. En nuestros habituales recorridos por el territorio nacional, esta vez llegamos a Guaduas, oficialmente llamado Villa de San Miguel de Guaduas. Es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Cundinamarca. Forma parte de la provincia del Bajo Magdalena, de la que es capital. Guaduas está situado en el occidente de Cundinamarca. Tiene una distancia de Bogotá por carretera de 114 kilómetros y unos 35 kilómetros desde la ciudad de Ombra. Está a una altitud de 1.100 metros sobre el nivel del mar y mantiene una temperatura media anual de 24 grados centígrados. De Medellín se separa por la autopista que lleva su nombre a una distancia de 300 kilómetros. Está localizada en un valle, en una depresión de la región occidental de la cordillera oriental. Valle que se encuentra atravesado en toda su extensión de oriente a occidente por un camino empedrado denominado Camino Ruedo. Guaduas cuenta con unos 19.911 habitantes. La autopista Ruta del Sol 1 cuenta con una longitud de 61 kilómetros que van desde Guaduas hasta Puerto Salgarse siguiendo un trazado que pasa por Caparrafí y Villeta. La autopista Ruta del Sol 1 cuenta con una longitud de 61 kilómetros Los primitivos habitantes del Valle de las Guaduas fueron los Panches, tribu guerrera y contraparte de los Muescas. Los Panches habitaron gran parte del Alto Magdalena y con ello los conquistadores españoles tuvieron fuertes enfrentamientos, principalmente en los territorios de Tocaima y La Mesa. En Guaduas los Panches tuvieron su epicentro habitacional en los caceríos de Machuca y Calambata, o Pueblo de Panches, que se llamó después y el cual sobrevivió varios años en la categoría de viceparroquia. Los Panches de Guaduas hicieron uso de sus conocimientos topográficos y abrieron sus caminos indígenas para comunicarse con las tribus que habitaban Onda y Mariquita, como eran los Ondaimas y los Guaríes, con quienes conocieron en la hoy Villa de Onda a la altura del río Magdalena y también se veían con los Caribes que llegaban a dicho sitio procedentes de la costa atlántica. Posteriormente cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, el camino utilizado por los Panches de Guaduas para llegar a Onda se convirtió en lo que se conoce como Camino Real. De esta manera Guaduas fue paso obligado de los conquistadores procedentes de España quienes arribaban a Cartagena de Indias y luego llegaban a Onda a través del río Magdalena para después tomar el camino Onda-Santa Fe. La Villa de Guaduas surgió entonces como un oasis en el largo y penoso Camino Real de Santa Fe a Onda en donde pernoctaba la caravana española guiada por indígenas que conocían el camino al tiempo que servían de cargueros de los conquistadores. Guaduas deriva su nombre del árbol característico de la zona cómoda de la guadua que sobresale por ser humbrosa y de verde frescura propia de los climas suaves y útil en la construcción de casas además de ser expresión de riqueza natural en agua pura. Donde hay guadua hay grandes manantiales de agua. Donde hay guadua hay grandes marcas, subscHA, la guadua con bambuaza en agua. Gracias por ver el video. 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 Toma de biografías dice lo siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.